Muy buenos días mis amigos, Dios le bendiga, le habla su amiga y hermana Melody Suculenta. En esta mañana vamos a estar haciendo una otra planta, uno no se queje, de la cereberia fanfare creo que se llama. Ustedes saben que para los nombres yo no soy buena. Yo la tenía en una maceta colgante, donde solo le, no le miraba su, nunca miraba su como iba, la regaba. Cuando miro que sus hojitas están, la veo tan blandita, digo wow, tengo que regarla porque está bien seca. Cuando la bajé, llena de cochinilla, tenía algo pegado de su rama y la estuve colgando, todas las albias se la estaban chupando. Miren como, como está, la quité, le quité todo eso, tiene raíces aéreas. Y también tengo otro cero, que su nombre ahora mismo no lo sé. Entonces, vamos a estar poniéndola en esta maceta, que son las macetas que yo, que yo pinto. Ustedes saben, son lápiz o un regalo de mi amiga Alma, esos crellones no se quitan. Y a veces me siento un poco, como estresada, así digo, bueno, vamos a pintar. Así es que no soy la mejor, la mejor pintora, pero me gusta. Me gusta como quedan, a mí me encantan. Espero que a ustedes les agrade. Entonces, vamos a estar poniéndolo aquí. Ellos están bien deshidratados, pero luego... Yo lo estaré... Ay, contra, ya boté los otros, señor. Ay, contra. Disculpen. Entonces, este es el sustrato que yo preparo de hojita. Tiene arena. Tierra de jardín. Ponte ahí, tú. Miren como quedó eso, miren. Te doy. Te doy. Este bien. Ustedes ven que se mueve la cámara. Ahora es que tengo la... Este es otro sedum, miren. No es el burrito, ni el morgadea, no, no. Este es otro. Que ahora me dice... Yo le llamo sedum azul. Él se tona azul. Ponré así. Azul. De este no pude rescatar mucho. Se... Se me dañaron muchas. Están bien maltratadas. Está poniéndola ahí. Le vi en bonito. Se pone azulito. Yo le digo el sedum azul. Sí son parecidos, pero son... No son lo mismo. Esta sojita es una grato cereberia. Creo que una cereberia fanfare. Ahora mismo se me olvidó. Lo busqué el nombre, señores. Ya se me olvidó. Tengo que tomar fofó de doce. Ay, 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 ay. Miren cómo quedó ahí. Miren. Espero que... Que haya sido de su agrado. Es un video cortito, miren. Tengo muchas sojitas. Muchas sojitas que puse a... Porque... Aquí la tengo aquí para... Ponerla en raizal. Ya puse varias por ahí. Voy a ponerle un par por aquí. Para que... Se da muy bien por hojita. Y es bonito. En verdad no me di cuenta cuando pasó eso. La planta cuando una tiene así alta. Tiene que tener mucho cuidado. Porque... Como está un poco deshidratada, sí. En dos o tres días. Yo le pongo un poquito de agua. Miren. Así estuvo quedando esta. Mi maceta pintada por mí. Y el cedón azul. Que azul ya no tiene nada. Quedaría así. Espero... Que sea de su agrado. Miren. Déjenme mostrarles. Este trébol, miren. Este es un trébol que me regaló mi amiga Dania. Miren qué florcita. Pequeñita. Pero miren qué lindo es. O sea que no es el mismo que yo tengo por aquí. Que es de flor más grande. Y es un morado intenso. También tengo el verde. Lo puse junto. Ah, miren las hojitas. Estuve poniendo esas hojitas por ahí. Para que me den más plantita. Miren. Pero yo quedé enamorada cuando vi esa pequeña, de minuta flor, pero hermosa. Miren cómo está mi... Mi arreglo de aloe. Ahí va. Meditando el sol ahí. Ese fue el videíto que subí con ustedes de los edon. Ya están enraizándose. Que ir sacándole hojitas. Que ir regándolo. Miren qué lindos esos colores. Miren estos. Así que... Espero... Que sea de su agrado. Que me ayuden a seguir creciendo. Estamos un poco lentos, pero... Recomiéndame mi video. Compártelo. Déjame tu like. Comenta. Y así me ayudará a seguir creciendo. Bueno... Espero que haya sido de su agrado. Hay un video pequeño. Cortito. Pero se lo hice con mucho amor. Podría hacerlo fuera de cámara, pero como hago con muchos. Pero quise hacerlo... Grabándoselo. Así que... Dios le bendiga y Dios le guarde. Y gracias por su apoyo. Bendiciones.